Las imágenes de la Expo Amanecer del nivel secundario están aquí en Simplemente Corrientes. Así es Roxana, este año apostamos con el tema corrientes en la diversidad y acá hemos tocado no solo el aspecto cultural, sino también lo que es la fauna, la flora, todo el aspecto geográfico de Corrientes. Se trabajó mucho seguramente en las aulas y en la casa. Exactamente, muchísimo trabajo de investigación para llegar a lo que hoy pueden ustedes apreciar. ¿Cómo supervisaste cada uno de los stands? Por supuesto, no solamente los stands, sino todo el trabajo previo desde el proyecto hasta la implementación del proyecto y demás. ¿Por qué elegir Corrientes? Porque ellos tienen que no solamente conocer, pero para conocer también hay que, si uno puede llegar a conocer bien, puede llegar a amar. Y esa es la idea, que amen su ciudad, que amen su provincia. Recorrieron seguramente la provincia, conocieron de comidas típicas y muchas cosas más. Así es, por eso te decía, no solo el aspecto cultural, desde la comida, la cultura, de la historia, por supuesto hay un stand típico referente a los edificios históricos de Corrientes. Y para ello hemos inclusive invitado al doctor Raffo para que nos hable un poquito y nos ayudó muchísimo con la investigación. ¿Qué significa la Expo Amanecer para ustedes, Mariela? Para nosotros una gran idea no solamente queda en el plano de ideas, sino en el plano educativo. Vos podés apreciar cómo el chico crece, cómo sus conocimientos pueden ser plasmados en esto que es la Expo. Que se superan año a año. Exactamente, año a año ellos mismos van viendo todas sus debilidades y su fortaleza, por supuesto, pero las debilidades es lo que más vuelven a trabajar y acá se nota el crecimiento. Finalmente un mensaje para estos alumnos del nivel secundario. Chicos, esto realmente es brillante y ustedes pueden esto y mucho más. Felicitaciones. Muchas gracias, Roxana.